Hola, hoy quiero enviarle un saludo muy especial a toda la familia lazayista. Mi nombre es Juan Pablo López y quiero enseñar a prepararles unas galletas de chocolate, con chocolate de leche, chocolate blanco y nueces. Acabo la receta, no se la pueden perder para que preparen en sus casas y disfruten en familia. Los ingredientes para esta receta son 300 gramos de harina, 50 gramos de cocoa en polvo, 100 gramos de nueces, 200 gramos de mantequilla, 2 huevos, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de cobertura de chocolate blanca o el chocolate de su preferencia, 3 gramos de sal y 3 gramos de polvo hornear, que lo pueden variar por bicarbonato de sube. El primer paso para esta receta es realizar un cremado, con ayuda de la mantequilla, que vamos a colocar previamente en este bowl, y el azúcar. No solamente con ayuda de una batidora, vamos a empezar a batir hasta que quede de manera homogénea. Paso número 2, vamos a colocar los huevos uno a uno, a la mezcla de mantequilla y azúcar, y vamos a batir. Paso número 3, vamos a incorporar los ecos. Iniciando con la cocoa en polvo, la colocamos en nuestra mezcla, y procedemos a batir. Seguidamente la sal y el polvo hornear o bicarbonato. Y finalizamos con la harina. De esta forma queda la masa, y ahora vamos a incorporar, para finalizar, el chocolate blanco cortado en trocitos, y las nueces igualmente cortadas en trocitos. Mezclamos con la ayuda de una espátula, hasta que encontremos una mezcla homogénea. Para finalizar, tenemos una lata previamente engrasada, que es la que va a ir al horno, con un papel parafinado que es opcional, y acá tenemos nuestra masa. Vamos a tomar pequeñas partes, y hacemos unas bolitas, con ayuda de la mano, las aplastamos, y las ponemos en la lata. La idea es que les dejen un espacio de una a otra, porque ellas se van a extender cuando estén en el horno, entonces la idea es que no se vayan a pegar, dejar un espacio de 2 centímetros aproximadamente, y otra recomendación es que el tamaño de las galletas sea el mismo, si no, unas van a quedar más cocidas que otras, o pueden que les queden algunas crudas, y otras pasadas de cocción. ¡Perfecto! Acá tenemos el resultado final de nuestra receta. Tenemos nuestras galletas de chocolate de leche, con chocolate blanco y nueces. Mi recomendación para acompañarlo con un vaso de leche o una taza de té. Espero les haya gustado, y me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Juan Pablo Chef, y en Facebook como Chef Juan Pablo Lucas.